Luego de dos días de haberse presentado el volcamiento de una tractomula en la vía Ocaña-Río de Oro, fue remolcado del lugar el vehículo de carga pesada que por poco ocasiona una tragedia en esta importante arteria vial que comunica al departamento del Cesar. Durante algunas horas, el flujo vehicular se vio irrumpido ante los trabajos de remolques que se realizaban en horas de la mañana de este viernes.